Esto ya es... ¡Cuál es! Esto es exclusivo, mirad a cuáles. Vamos a bailar esto mucho más. No, paren, paren todo, paren todo. No, para todo, para todo. ¿Por qué? No, no somos así. ¿Quién es San Valentín? ¿Quién es San Valentín? ¿Quién inventó? ¿Dónde salió esa estupidez? Martín me decía recién. ¿De qué momento? ¿De quién inventó? Esta pavada. Pero nada, es una tradición vieja. Dejadme bailar. ¡Vatame, panza! ¡Dios! ¡Vale, bailá! ¡No te careties! ¡Un poquito! ¡Una vez en tu vida! Es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Me permitís esta pieza? No, 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 no. ¿Pero cómo no? Ah, bueno. Ah, bueno. Bien, eh. Mirá. Mirá que bien que bailan. Mirá, mirá. Los giros. Muy bien. Gracias. Mirá esta, mirá. Mirá. ¡Uh! A ver. Mirá. Mirá. ¡Ven! ¡Ven! Ahora... No, 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 no. Pará, pará. No, no, no. No, no, pará. No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. Respeto. Bueno. No, bueno. ¿Pero qué? ¿Es el día del puto o es el día del golpe? ¿Me salió? ¿Esta es música? Perdón, perdón, perdón. Paren, paren. Me salió de adentro. Perdón. Yo juro que no quise decir lo que acabo de decir. Hice una multa que la pague el panza. Ahora todos lejos hay que bailar. Claro, eso. No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Me canso, ¿qué querés? Bueno. Me cuento que al chavo se le están cayendo dos lagos. Ay, el chavo de esto, ¿sabés qué? El chavo cuando fue... Fue el casting de Fiebrezó por la noche. De dentro de los cinco finalistas. Él dice que es del doque, pero no, es de allá, de New York, del Harlem. Cantó durante mucho tiempo ahí en el Apolo, ¿no? Era el clásico. Cantaba unos chiquitos. Era el hermano de Michael Jackson, bueno. Después quedó. Yo digo... Panza, soltame. Pero... Pero no, ¿qué pasa? Es que no sé, que... No, 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 no. No te dice nada esta música. Sí. Vete, vení, dejáte llevar así, tranquilito, ¿eh? Te agarro de la cintura. Ahora te doy vuelta. Ve, tranquilo. Así, ve ahí. Ahí te quedate ahí, tranquilito. Ah. 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 Pará, pará, pará. Sacando. Pará, tíguese, ha quitado. Ve a los gallos ahí bailando solo, con su sombra, qué efecto que está produciendo. Pero es la buena que hay en este programa ahora. Sí, está bien. Es como este, cuando uno se da cuenta que... Acá es cuando salta. Sí, acá es cuando... Es la misma de antes, ¿no? Esta es la música de Viris, si me suena... ¿Qué pasa? No. No. Tampoco, no. Ah, es más dance, digamos. Sí, más cumbianchero. Más cumbianchero. Sí, es otra cosa. Perdón, no. Hoy es un día para Javito, ¿eh? Un día para Javito. Claro, es más... O para... No. Para Leo Mattioli. ¿Quién es Leo Mattioli? Es cumbia romántica. No villera, ¿me entendés? Tranqui. Para ella. Claro. Mirá, Nacho, mirando una foto, abrió la billetera y vio una foto de su mujer y se quedó mirándola en los últimos cinco minutos. A ver, chicos. No, la puerta es aquella. Es puerta. Acomódense por acá. ¿Qué son esos hijos? ¿Por ahí, por el pasillo? Hay una foto. Ah, no, esto no lo voy a permitir. Sí. No, no, mirá cómo están vestidos. Echazelo. Un, dos. Ahí va. ¡No! ¿Quién mandó esto, Gallo? De la producción, nos armamos con Nacho y con Martín. Para ustedes. ¿Y a quién se lo pidieron? En el edificio del frente. ¿A los dueños de todo esto? Ajá. No, Juan. ¡Vamos! ¡No, Juan! ¡Me sacan de este tipo ya mismo de acá! ¡Me está mirando, mi jotudo! Ve aquí. No, lo que pasa es que se veía bastante y usted era una banda de mariachi. Bien, bien, bien. Me gusta la boca. Se la come el mariachi. El mariachi es puto. El único mariachi morfón me traje. No, mirá cómo pone la trompita. ¿Qué? Le lo tiene, ¿no? Se la come el cantante. Cucurucucú me dice. Tiene un poco de respeto, loco. No, sácame los mariachi. Y acá, agradecele a Ripona, entonces, no sé, a todos los del CIDE, agradecele, qué sé yo. Levantá los monubles. Sacáme a todos estos mariachi de acá. Pueden parar de tocar ya. No sé si lo hacemos mal. No, me mira el cantante, me sigue haciendo trompita y me dice cucurucucú. Cucurucucú. Qué feo. Bueno, tenés frases así, chuchi. Sí, claro, obvio, todos tenemos. Y bueno, cucurucucú. ¿Quién quiere que la diga acá? No, no. No, no, no sé, obvio. Cualquiera queda mal. Es mariachis o es billís. Esto es Leo Mattioli, sonando para vos. Un día romántico en el día de los románticos. Me ha contado una amiga tuya que no la pases bien. Me ha contado una amiga tuya que no la pases bien. Con ese payaso que tienes, está tanto de querer. No soportás orando la roca pop. Te confieso que no te hace el amor más el amor. Pará, pará, pará. Cambio otra vez el ritmo ya. Empezó de una forma, tanto de otra. Está bien, es como la banda heavy. A ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Cero. Sí, sí. Acá es Rayconi, digamos. Escucha a Rayconi que me cae a golpe. Acá. Este es otro, digamos. Me ha contado una amiga tuya que no la pases bien. Bueno, sí, no, no sé, sí. Acá paró él, digamos. Pero vos seguís. Rota blanca. Pon ese payaso que tienes, está tanto de querer. Pon ese payaso. ¡Otro! No entiendo, no entiendo, no entiendo. Creo que esto iba a ser insoportable, más que el día de los enamorados. No, no entiendo. No, no entiendo. No, no entiendo. Tenía que ir la cortina del programa. No, no entiendo. Sé que hay en tu sol. Gran programa. Ok, esto va a ser insoportable, noto. ¿Quién quiere bailar conmigo? Pero me babiás, me enchantrás toda la remera, la camisa No, pero mira, para vos Vamos a ponerlo de vuelta, vamos a ponerlo de vuelta esto En Mogi tenemos una sorpresa, hicimos, y esto va en serio Con toda la producción hicimos, bueno, realmente un esfuerzo No de dinero, sino de convencer, de charlar, de horas Voy a explicarle, mostrarle una foto tuya, no fue fácil Así que, en el Día de los Enamorados, te trajimos para que baile este tema con vos A Pampita, Pampita, pasá por favor No me gusta Andate, idiota, fuera de aquí No, vuelve, vuelve, vuelve Fuera de aquí Vuelve, Pampita No me gustaba Pero ¿sabes lo que nos costó? Anda que está muerta de miedo Anda, Nacho Que está temblando Se fue con lágrimas Pero bueno, me mandaron ustedes No, no, sí, sí, sí Pero Mogi La chica del momento, digamos El fetiche nacional De cuanto joven No es mi tipo ¿Y cuál es tu tipo? No sé, lo llamó por teléfono ¿Quién es tu tipo, Mogi? A mí me gusta Estel Rojo Con todo respeto Estel Rojo Sí, estoy enamorado ¿De Estel Rojo? Sí, la quiero mucho Está muy bien la señora, te digo Sí, está, pero bueno Pero él tiene 22, tenés Sí, 22 Entre 22 Y la señora Estel Rojo, que tendrá Mil Sesenta Mil setenta, ok Muchos Pero está muy bien, eh Yo la di por... No, no, vos por qué No, vos por qué me darías a Balsam No, no, tranquilo, tranquilo No, pero yo la di por... Pero, ¿sabes qué? Basta de los billetes Me estoy calentando, loco Qué linda esta canción Sí Te amo, Ethel 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 Estuvo por ti No, eso no, eso no es mentuoso No me hagas tener otro problema Sacame a los billetes Y es la última vez que te lo digo ¿Esto le pasás a tu mujer en el Día de los Enamorados? Eh, no, era el Otis, sí Bueno Muy buenos días a todos Estuve pensando Dije, canciones de amor No, no me da Pero hay canciones de amor Y canciones de amor Hay amor de perdedores No puede ser esta canción, ¿no? Así que va para A todos ellos que Que se la pasan perdiendo Que siempre está No le da bola O siempre está con otro Que encima se la merece Un rato después Esto es Exclusivo Pirata ¿Cuál es? Señores, acabó el Día de los Enamorados Gracias a Dios para nosotros No tenemos que escuchar Ni leer Hoy no he leído un solo mail No sé si han notado No he leído un solo mail Le pido disculpas a todos los que escribieron ¿Y cómo te sentís? Mejor Mejor O sea, lo has leído Que hubo unos otros, ¿no? El panza me borró Lo que pasa es que Estuvo jugando el panza Con el mame que tengo acá Y me borró todo El mame, sí Estuvo jugando con el mame Bueno, particularmente ¿Quién quiere decir algo así? Así cursi Ridículo, ¿no? No, no, cursi no Ves que me lo diga A los oyentes entonces Para terminar el día Hola El último oyente del día ¿Con quién hablo? Hola Mario ¿En sí? ¿Cómo andas, Pablito? Bien, every breath you take De policía Sí, muy bien Muy bien Te lo hemos parecido en callos Pero muy bien Igual te dejo Gracias, loco Aguante la roca en po Aguante, aguante vos también Sí, el tema de amor Por excelencia Totalmente de acuerdo Chao, que tengan un buen día meloso A menos que estén con mucho quilombo Con su pareja allá Y cuando le digan Che, yo no quiero haber sodiado Igualmente, aunque sea decir Qué buen tema, eh Cada vez que respiras Eso sucede cada 30 segundos Porque está el aspirante Respira Paren todo Pará el empezado de vuelta No puedo yo querer inspirarme En decir algo O sea, ni siquiera en un momento Muy agradable Decir algo lindo Y vos haciendo el clásico No quiero bostezar Pero estoy bostezando Pero por lo menos Tengo un cierto reparo No, no, no Te agradezco el reparo Pero igual estás bostezando Eso voy Pero no es lo mismo Un bostezo a boca abierta Que un bostezo respetuoso Digamos Tipo, estoy compenetrado Con la situación Pero No, no Bueno Un besito, Ana Vaya, un besito a Dolores También Yo que te digo ya No me imagino Para tener un quilombo Beso a Ana Y le mando a Diego Entonces le mando un beso a todos